La Caixa Buenas noches Buenas, buenas, buenas A la orden Ah no, 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 no estamos vendiendo zapatos Bueno mi gente, buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión Una nueva edición De su programa El que llega a las familias venezolanas El concierto Es que llega a las familias y se arruinen Estoy viviéndome la de Leonardo Villalobos Escucha así Incente voz de Winston Yo lo pensé La gente está acostumbrada a ese lenguaje Con el nombre de Winston creo que lo empabaste Sí, yo estoy empabando En verdad, en verdad Vamos a comenzar de nuevo Wilmer Lozano Todos los Lozano Están aquí los hermanos que vinieron a vacilar Con nosotros y para acá para la casa Empezando lo primero que les voy a decir es Brother, muchas gracias Sí, gracias Muchas gracias por la influencia musical A través de todos estos años Yo no soy el más carajito No es que tengo 20 tampoco Pero yo me crié escuchando la música De ustedes O sea, me escuché todos esos temas Que vamos a escuchar en el live Yo me crié escuchándolos Y tomé mucha influencia a eso Para lo que yo mismo hago con mi música Hoy en día Y quería que lo supieran Creo que no se lo había dicho detrás cámara Quería esperar la cámara para decírselo Muy bien Muy bien Y yo aprovecho la oportunidad Para decirte Que todo eso que aprendiste Chamo, no debes una plata Por eso me cohibí Yo le iba a decir lo mismo Pero dije, no Eso me va a salir como uno Aprendí burda, no sé qué Chamo, mi experiencia No sé qué Y los créditos Me voy a vacilar el concierto Y no pagué ni medio Ahora ya veo que lo voy a tener que pagar Coño Tú sabes que Cuando El corona, Dimitri Epa El hermano Otro personaje El hermano Benito Simón El hermano Háblale claro Háblame claro Wilmer Lozano Hermano ¿Qué es lo que traes tú para acá para la casa? ¿Todo bien? El esquema y el estafador Todo bien, papá Todo bien vacilando Sabes que me llamaban Corona Pero Me mandaron a pirar Y como no me querían Me cambié el nombre ¡Ja! Benito Benito Calo Benito Camelo Cuidado con el perro ¡Bladimir! Estaba cerca Estaba cerca ¡Bladimir! Te llaman ¡Bladimir! ¡Bladimir! Aquí está Benito Ponlo para acá Ponlo para acá Ponlo para acá Ponlo a Simón Ponlo a Simón Volte a Simón Esalo ahí Exactamente ¿Cuál es la vuelta? Tiene un flow Tiene un flow El hombre está ahí Es su flow Mira, pero vamos a poner todo buena suerte Una vaina Cuidado con el perro El hombre baila Pero cuando él quiere Exacto Pero yo quiero que ustedes se lanceen su presentación Porque se imaginan yo diciendo a ese poco de gente Yo soy un tipo que lo conocen en el mundo ¡William Lozano! ¡Savor! Mentira, mentira, mentira ¡William! ¡William Lozano! ¡William Lozano Jr. Conocido como Wiwi Conocido como Wiwi Claro que sí Sus redes sociales Arturo Lozano, 7 Wilbur Lozano así mismo Wilbur Lozano 07 Wui Wui Música ok facilito facilito truco de la musa Yecolanta arroba DM3 ese es el Dimitri Baby ay y recuerden seguirnos a nosotros por el canal de la casa punto rec en Instagram y el canal el canal de YouTube dale a la campanita que no sirve de nada que vaya lo veas y te fuiste dale a la campanita para que te salga cada vez que hay un programa de pana ahorita que dices eso y yo he visto en las redes eso de la campanita ok o sea porque preguntan porque quieren que les da la campanita porque aumentan tus seguidores no la campanita beneficia cuál es la nota la campanita te da la notificación cada vez que montemos un video nuevo es como cuando veo un comercial y dices ah las nueve pasan tal así marico yo de pana de pana de pana siempre que veo eso y recuerda la campanita quito la vaina porque ha que no en serio por cierto confesiones de diario yo soy así es mi forma de ser corte 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 hablando de eso bro el que ya se la cogí te quedo bello te quedo bello te quedo bello te le pones azúcar en la carabota yo si le quería decir que de pana de pana vamos a tratar de hablar rapito porque tengo que ir a ver cine millonario bro le van a pasar arma mortal 2 hoy recogerla en el treno una película una película nueva roky la saga de roky es muy tensa dígalo como roky 32 ustedes han tenido tiempo yo veo a roky como normal pues háblame de no sé la pequeña casa de la pradera no vale hasta ahí no llego tampoco así la laguna azul una vaina así pero miren ustedes han tenido tiempo para ver toda esa cuestión arma mortal la cabeza de la pradera claro y en qué momento han cantado todo lo que han hecho porque uno uno se sabe hasta los pollitos hay una versión de los pollitos que hizo Wilmer seguro no no en vez de que tú no eres chino pero después Wilmer está aquí tú sabes que generalmente la gente te involucra en el tiempo que te conoces la gente cuando te ve como un intérprete como cantante conocen esa faceta únicamente ahorita voy a destacar esto con esta faceta que estamos haciendo tengo un compañero un amigo que trabajamos de hace muchos años la gente me involucra a mí que soy joven gracias a Dios por el proyecto adolescente pero viendo la música el desarrollo que tiene en este momento el caso de mi sobrino quien lo van a ver en el timbal ver su su parte académica en la música la parte de ejecución dentro del género que nosotros trabajamos lo que nosotros hacíamos hace años este nosotros los cantantes andamos con un cuaderno con el repertorio que podía tener las orquestas en Caracas que si te llamaban una orquesta tú tenías un tema que no te sabías tú estabas montado en eso y entonces dentro de esa evolución se buscaban diferentes sectores del mismo género hubo una oportunidad eso serían como distintos tipos de salsa no lo que pasa es que la gente divide la salsa la salsa es una sola tú le vas a dar una interpretación de acuerdo al contexto de la canción uno como intérprete le busca el sentido de lo que quiso decir el compositor más sin embargo hay mucha gente que le va a dar otro sentido a la canción entonces les pongo un ejemplo había X repertorio que había que cantar y uno como cantante a lo mejor no entendiste una parte de la canción y tú decías X vaina por resolver improvisabas cualquier cosa sí no pero que tenía que hacer una improvisación de la canción porque porque era porque era era necesario hacerlo porque era parte de la canción entonces nosotros teníamos una orquesta que se llamaba Vía de Escape un compañero cantante Carlos Peter teníamos su cuaderno y andábamos pendientes del repertorio y entonces había un tema en particular que se llamaba Periquito Pimpín entonces teníamos como ocho meses tocamos casi todos los días de la semana y entonces había una improvisación que yo decía es que las nenas me ahogan soy el bravo soy el bravo el que más da y después de ocho meses mi pana mi hermano fue que se le ocurrió corregirme ah porque así no decía no así no decía entonces él me dice entre las nenas de ahora soy el bravo el bravo el que más da pero que pasa lo que quiero decir con esto que más allá del trabajo profesional que que tenemos nosotros los músicos viendo la evolución vuelvo al caso de mi sobrino y reencontrarnos en este proyecto ver el profesionalismo de cada uno y ver el desarrollo musical pero que más allá de ese profesionalismo exista una hermandad o sea una química y creo que de eso se trata la música de la química y ese es el resultado de lo que van a escuchar de lo de más allá de una sonoridad es lo lo que me puede inspirar a mí el sentimiento en un coro la pasión lo que haga Yomar en la guitarra que de repente eso me me lleva a una melodía y yo en proceso una melodía o hace otra cosa Rafael en el bajo este pero quiero que sepan que a Dios gracias a toda la experiencia que he tenido de representar a Venezuela en muchos países me siento súper realizado con este proyecto porque de verdad que los muchachos todos son totalmente profesionales y me siento muy orgulloso de pertenecer a este nuevo proyecto Nosotros nos sentimos orgullosos de que ustedes vengan a presentarlo durante todo ese tiempo vengan representándonos a nosotros como venezolanos eso para nosotros es como que cada vez que ustedes van aquí han estado muchos artistas pues obviamente ya este es el penúltimo capítulo de esta temporada y hemos tenido muchos artistas tanto del género urbano como guaco hemos tenido salceros también proyectual que estuvo por ahí y han habido un montón de gente pues cada quien en su género y en su ámbito ha representado en diferentes países y en diferentes ciudades y eso es algo que por ejemplo mucha gente no sabe que la Casa Rec cuando se creó el hermano Carlos que anda por ahí que es el CEO el saboteador el saboteador una de las cosas que discutíamos en aquel momento era que decíamos brother nosotros necesitamos una ventana para los artistas venezolanos independiente los que tienen muchos años de trayectoria como los que están construyendo ahora mismo su trayectoria esta es la ventana que nosotros habíamos visionado habíamos soñado para traerlos a todos ustedes acá y que nos contaran todo eso porque así como yo te digo que crecí contigo escuchándolos pero hay un montón de cosas que no sé de ti tengo un rato conociendo mientras nos reuníamos en la preproducción de todo esto y todo esto y había una química brutal con todos ustedes que es súper genial pero hay cosas que nosotros no sabemos que son unas cosas que nos gustaría saber como fanático más allá de cualquier cosa yo puedo ser artista productor y todo lo que tú quieras pero yo soy un fanático de la música fanático de los alceros fanático del reggaetón fanático de los del merengue fanático de todo el mundo y eso es impresionante y aparte ustedes se la saben todas porque ustedes agarraron y hermano fue el negocio familiar ya te iba a decir que no es solamente burruegos agrupación a mí no se me hace ni mucho la vaina y lo que no saben ellos es que lo estamos cocinando no hay plata no hay plata no hay plata pero tranquilo como nos decía un personaje tranquilo que estamos sembrando está escuchando está sembrando William Lozano y William Lozano con sus hijos es interesante que sean una familia que estén integrándose con familia porque estábamos hablando antes de que empezáramos por lo menos el grupo Madera que también eran familiares ¿cómo sientes la diferencia en los grupos que han estado que no han estado con familiares y ahora que es un poco de familia porque podría ser pro o contra claro es que tú puedes participar en un proyecto donde únicamente tú vas a hacer tu trabajo y posiblemente no existe ese feeling de amistad pero tú vas haces tu trabajo cada quien hace su trabajo como dice uno cobró su tigre y Chaolin y Chaolin pero este hay hay partes que te regalan la música donde más allá de compartir con amigos es un trabajo interesante de aprendizaje para tu carrera y no solamente en la parte musical sino que vas aprendiendo lo que acaba de decir él pues que hay muchos empresarios que te dicen mira hay que sembrar y entonces bueno tú estás poniéndole un camión y posiblemente esa persona está cobrando por tu trabajo este y son muchos caminos que que por más que pase varias veces hay cosas que a lo mejor no conoces la primera vez que yo conversé contigo este conversamos precisamente de la nueva generación el caso del negocio del reggaetón como como cambió el mercado totalmente en la música nosotros nos tocaba firmar una disquera la disquera se encargaba en hacerte promoción este tú conocías al promotor cuando te tocaba una gira de radio este y en ese laxo de trabajo en ese desarrollo que se hacía en la música habían otros artistas que nosotros no conocíamos ellos su medio de comunicación era el internet nosotros no participamos en el internet porque teníamos una programación de radio de televisión tan en la promoción como la de antes como en ese exacto entonces ahorita nosotros nos toca aprender del trabajo que hicieron ellos desde hace ya 20 años y no se dejen engañar sin ir tan lejos el género urbano ¿cuánto tiempo ya tiene reinando en la industria? como desde el 2000 bueno creo que como 10 dale 10 años para redondearlo no 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 bueno yo creo que más ya pausa 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 y lo que pasa es que la palabra reinaldo reinando de reina eso de reina son los reyes bueno a mí no me nunca han sido mis reyes ni serán no es mi música la respeto muchísimo pero no pero más allá de eso sino el tipo de negocio que ha generado el mercado por encima de otro por encima de lo que preferiríamos y que también hay una parte un alto porcentaje de cultura ¿sabes? a un artista que trabaja esta música difícilmente vas a conseguir un manager que invierta 300 mil dólares en un video un video de 5 minutos de 4 minutos ellos lo hacen los artistas nuevos hacen eso y hay muchos amigos colegas que dicen mira pero este tipo tiene no sé cuántos views pero es que ellos tienen un trabajo para eso ¿sabes? yo tengo una experiencia como te dije estando en la ciudad de Nueva York con mi representante coincidimos con el manager de Ozuna de Ozuna de Ozuna Ozuna oro unísono Ozuna 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 y entonces este el manager habla con el manager y entonces ellos pensaban que era que nosotros íbamos a cobrar un royalty de YouTube y entonces Ozuna perdón el manager de Ozuna decía pero tú tienes tanto tiempo sonando te conoce tanta gente mi país te adora la República Dominicana es mi trampolín a muchas giras que yo he hecho en los Estados Unidos ese país en este momento lo que éramos nosotros hace 20 años con Sábado Sensacional que todavía en Latinoamérica se repite ese programa yo pasé unas semanas viendo televisión dominicana y dije ya yo vi esta televisión eso ya nosotros vivimos eso exacto y entonces este yo mi canal de mi canal tenía 33 seguidores suscriptores y entonces el tipo me dice no no puede ser es imposible que tú ellos no entendían que yo no tenía un canal había trabajado un canal de YouTube y entonces uno tiene otra cultura y la cultura de uno es que bueno se pegó el tema y entonces cuando se pegue el tema tú vas a trabar una gira y lo que tú vas a recibir es lo que tú recibes de los bailes que es la parte de la cultura que tenemos todos los músicos y no conocemos la parte gerencial de de lo que puede hacer un manager que puede cobrar por tu imagen y tú no sabes que a lo mejor un simple flyer que se publicó es un negocio y es un negocio es un negocio un flyer es un negocio porque cada vez todo pasó a ser o sea es que eso eso es tan tan brutal o sea el que hablemos de esto porque es que fíjate tú por lo menos me dices números y entre los números de lo mucho que hay en youtube hay un número fake también cosas que son de mentira claro y cosas que son de mentira pausa 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 cuando dicen número fake número nuevo pero nuevo falso falso de mentira de mentira de mentira eso no venezolano pero no en serio hay muchos números falsos y realmente no distingues porque realmente tú dices como que venga este pana sacó esta canción y tiene 20 millones de views pero entonces tú vas después y ves la vaina y entonces tienen 40 comentarios 20 millones de views pero 40 comentarios y 100 likes entonces tú dices no pero ya va ven acá esta gente te pasó te vas al instagram y entonces en el instagram tienen también 250 mil seguidores pero hacen un post hacen una publicación y tienen 30 likes y entonces tú me dices ya va aquí está un caballero que tiene 33 suscriptores en youtube y me consta que llena plazas exacto totalmente totalmente claro 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 al final esa mentira siempre se cae esa mentira la mentira tiene patas cortas yo le oculté 8 materias a mi mamá y ella se enteró igualito yo ocultaba las boletas de citación igualito me dan una pela a los 3 días porque no bueno a Arturo no le dieron una pena a Arturo no le dieron una coñaza si no galleta mira eso fue peor que lo que te iba a decir es 30 puras lechugas y agua galletas so con atún dieta de mis pollo y piña pollo y piña papá dieta de mis papaito nosotros tenemos un cuento de mi hermano un personaje que admiro muchísimo papaito si nos está viendo papaito saludo al hermano un un extraordinario trabajador de la música y ha hecho muchísimo en la salsa venezolana Manuel Guerra y entonces decidimos respeto a ese hermano saludo Manuel si ves esto saludo papaito te queremos papaito decidimos hacer un tema producir un tema y ahora él se encarga de buscar la reglita hizo todo yo monto la voz y esa fue mi primera experiencia de lo que estamos hablando ok el tema nunca sonó en radio pero lo ponen los 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 eso fue antes de los adolescentes y antes de no 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 después después de el tema amame amame como la llendra la encina ok ok bueno el tema se pegó lo bailé cualquier cantidad de matinés y entonces con la guarapa en la mano hermano yo no lo bailé pero lo vi bailar en ese laxo ese laxo Manuel me dice Wilmer tú eres un artista y tienes que cuidar la imagen entonces claro yo esa parte nunca la había trabajado y yo decía Manuel si ya yo tengo unos temas trabajando yo tengo podemos programar papayito y eso y eso le decía que de eso aprendí mucho con proyecto A y entonces resulta que Manuel me dice mira Wilmer vas a hacer algo para no ponerte la difícil vas a hacer una dieta come pollo a la plancha con piña claro Manuel si va entonces con un amigo compadre Orlando Miranda este él está un año y les va y entonces bueno yo a su fiesta y la esposa hizo un arroz con pollo que el pollo está mortal y entonces me comí dos platos allá y nos traí él tiene una licorería cerca donde yo vivo y nos traímos una ración y la piña escúchala que no eres sordito no te me adelante pero tampoco te me atrase esa es una frase de Manuel Guerra que tengo una que voy a cantar le resulta que llegamos a la licorería estamos un rato ahí y yo le digo no vale vamos a terminar y le metemos al otro arroz y lo terminamos y estamos full genso al quino y entonces a los 10 minutos llega Manuel ¿qué pasó güey? ¿cómo estás? ¿cómo vas con la dieta? no papá chévere todo bello pollo y piña papá pollo y piña el amigo se tiró al piso así y cagaba la risa porque vio que ya llevamos cuatro platos de arroz pero Manuel la moraleja del cuento es que Manuel es siendo el músico tiene la visión de productor tiene esa visión de decirte este amigo es cantante este tipo me sirve para lo que yo quiero hacer tiene esa visión sin embargo con toda la experiencia nosotros tenemos un molde ah no mira el trabajo es este mandamos a hacer la promoción o firmamos con una disquera y si se pega el tema tocamos si no Rodolfo Rodolfo Jiménez entonces este estamos teniendo una gran lección de los nuevos artistas de la nueva generación de la música donde tú puedes ver en un instagram que en una semana ese artista va a hacer un video a lo mejor tú lo ves una o dos veces prácticamente en vivo directa que era lo que no se tenía entonces tú puedes decir bueno será que si el artista te interesa lo ves si no chévere pero resulta que revisando ese día te acuerdas y entras a la cuestión de lo que vas a presentar fíjate no es de irse ni siquiera tan lejos a la época en la que estabas haciendo tal vez ese método esas primeras maneras de promocionar la chamba yo cuando empiezo a hacer rap todavía en esta época todavía con rap o sea música ya de esta generación nosotros nosotros no conocimos youtube youtube nos conoció a nosotros youtube nos conoció exactamente claro nosotros teníamos música en algo que se llamaba myspace claro y en Ares la dejamos tirada en Ares dejábamos la música en la carpeta en la carpeta de archivos compartidos de la computadora para que Ares la leyera y cualquiera pudiera descargarse totalmente sin virus hermano sin virus no Ares descargaba siete virus y una canción hay representantes de Ares que te están viendo saludos hermano los queremos gracias por todas esas canciones gracias por esta juventud en cualquier momento regresan gracias por esos virus en cualquier momento regresan con una P tienen que darme un porcentaje porque les di la idea tienen que regresar con una P ya una vaina ya actualizada una vaina ya de moderación pares resaltar toda la fuerza que ha agarrado el rap en estos años la FMS me la vacilo full la de México la de Argentina mira que tal que un salsero le gusta el rap como a un rapero le gusta la salsa normalmente dicen que eso no es posible pero eso es porque muchos raperos eran de tal vez de zonas acomodadas en el barrio al que no le guste la salsa no le gusta nada entonces cuando los raperos del barrio empezamos a ser más prominentes es obvio que nos va a gustar la cuestión y si hay unos salseros jóvenes seguramente les va a gustar el rap no pero no no te vayas tan lejos ustedes tienen un 50-50 no te vayas tan lejos y la juventud ustedes pueden dominar la realidad ahorita están como equilibrados en eso pero no te vayas tan lejos el reggaetón en sí y vamos a hacer o sea imagínate en este momento todos los reggaetones que andan por ahí los que son melódicos o sea la gente del reggaetón que canta melódico no lo que rapean o sube mi vaina muchos de esos coros muchos de esos coros que tú los escuchas en reggaetón tú los pones en una salsa y están el reggaetón se parece mucho al flow a algunas cosas salseadas es que todos esos compositores siempre fueron o fueron influencia es más de lo nuevo influencia y la esencia que ha dejado la salsa eso es lo que te hablaba la influencia o mucho reggaetón de esos ellos mismos han metido mano no te dejes engañar a lo que te decía la influencia era salsero tengo calderón claro totalmente pero es que lo que digo es la influencia o sea yo creo que yo puedo pasar el rapero a salsero brother daddy yankee toda esa gente toda esa gente de Puerto Rico que fueron los que pegaron eso brother toda esa gente vienen a Ismael Rivera claro toda esa gente son de esa escuela y están pendientes de eso hay un concierto sí vivo de Gilberto que está en Cosculluela en primera fila sí muy lejos sí muy lejos el señor no no sé un rapero un rapero un rapero un rapero un rapero sí muy lejos un ejemplo cercano mi papá estaba en un aeropuerto no me acuerdo en Estados Unidos y se le acercó un reggaetonero él me cuenta el el manager de él se emociona porque lo estaba saludando Yandel 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 se le acercó maestro mucho gusto él no sabía quién era pero Yandel sí sabía quién era usted así le pasó con Yandel con Don Omar también le pasó es que esto como dice a mí me pasó también pero claro no a nivel de Yandel estaba aquí en el aeropuerto de Maiketía y se me hace con un chamo William ¿cómo está? y yo ¿qué más? normal ¿cómo está Corina mi esposa? y yo bien este pan no sé debe ser de aquí de la calle yo conocí por ahí de repente el chamo se va y yo carcito cojoneado si ellos no me conocen yo no me siento afligido porque bueno están en su cuestión y son salseros uno está en su música y su cuestión pero si no conoce a Coscuyuela entonces me siento mejor claro claro pero es lo que tú dices hay una ventaja porque hay 50 y 50 claro tienen de los dos mundos unos pueden dominar lo que son las redes sociales toda la comunicación de esta era y ese toque esas gotas de lo clásico de lo que viene formando el talento desde el principio sobre todo porque eres el papá y el tío o sea si ustedes aprendieron de otra cosa está complicado este cambio que estamos haciendo actualmente tiene que ver con ellos claro tío eso es vacía y yo pero es que no y nosotros bueno vamos a ceder y estamos aquí bueno de hecho primera vez en mi vida que estoy en ¿cuánto tiempo tiene este team? ¿cuánto tiempo tiene este team? o sea ustedes como dos o tres días no 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 solo planeamos el martes el proyecto del grupo lo hicimos para hacer este programa esto lo están entrenando esto es una primicia exclusiva exclusiva es importante gente pendiente de la casa rec y no olviden la caraota lleva mayonesa no azúcar no es para no es para esto es una comida mira ¿qué ibas a decir tú? escúchala Yandel esto es una primicia para que te lo vaciles allá en tu casa con tus jevitos y tus chamitos vas a ir ve el rostro del caballero que sé que te gusta exacto y nos menciona entonces tienen dos semanas con este sí sí esto es pero esto va para adelante esto va para adelante yo creo que menos de dos semanas porque cuando tomamos la decisión íbamos a meter un saxo una cuestión y tal y entonces bueno nada inconvenientes X nada quedó así guitarra y lo que estamos y hay más feeling hay más sentimientos bueno no hay más pero porque no conocimos el otro tienen una conexión hay una conexión total y no la estamos y quiero también por favor que le brinden un aplauso a estos músicos que nos van a acompañar son músicos de primera línea hermano y venezolano que es lo más importante ese pana puso 30 minutos que significa eso que nos está corriendo para que sepamos para que sepamos a que nivel vamos ok con qué intención cuál es la nota una medida apúrese apúrese ándale más bien es para que sepamos que ya pasamos el límite de lo que no podíamos de que no podíamos frenarnos antes de esos 30 te repito disculpe mi ignorancia no estás acoplándote los nuevos mecanismos claro estoy bien bienvenido al mundo mi compadre lo que sí nos ha beneficiado bastante es que mi papá tanto conmigo como con mi hermano ha sido muy muy abierto en el sentido de poder incursionar y disfrutar de muchos géneros musicales de la música así es pero ustedes además en su educación él también los ponía acá antes no no ninguno yo soy el de flow tú nunca te imaginabas que Arturo iba a ser cantante ni que iba a pecer flow ni nada en tu crecimiento mientras estabas desarrollándote no no él estando pequeño estuvo pero él era más teórico él estuvo en el coro ah cierto estuve tres semanas y un mes tres semanas o sea estaba o no estaba Wilmer siempre sí siempre tuvo ese él cuando tenía cuatro años todavía no sabía leer ni escribir y grabó un tema a dúo con el maestro Chau Feliciano ¿qué? por ejemplo eso está en YouTube eso está en YouTube pero me pueden contar eso cómo fue eso ¿cómo fue eso? que se ponga en serio porque verga se pone un bule serio y ahí nomás como no te dejan hacer chiste no sí eso hacer chiste que fue un vacilón porque cuando estaba grabando era demasiado chamito ese estaba el micrófono y entonces empezaba a cantar la canción no recuerdo la canción y entonces algo así no qué suerte qué suerte que la vida no me di se ponía a ver las cosas las cosas del Wilmer el micrófono hace micrófono le dimos le dimos no se podía porque no había manera porque era un chamo se entretenía con todo se venía a ver eso los zapatos qué suerte que la vida no me di intentando que no se podía no podría creer que es un chiste acabo de hacerlo déjame terminarlo y entonces Wilmer le dice uy uy coño no jodas ve el micrófono si canta la canción viendo el micrófono te llamamos a McDonald's está bien está bien cantó la canción de arriba abajo marico y entonces nos vamos ya tarde ya tarde nos vamos le dimos la cola a la ingeniera de sonido y vaina pero ya se llegó once ya se lo mandó y nos vamos ya vamos bien a la casa ni nos acordábamos de esa vaina y me mandó y yo agarraba así un chiquito así entre los dos asientos no tío tremendo McDonald's molesto me engañaron me engañaron me taparon aparte me montaron en una mesa me montaron en una mesa para poder llegarle eso está en YouTube un banquito una cuestión eso está ahí no pero es que imagínate uno que cuatro años si cuatro años es algo que se hay que aplaudirte porque también fue como un maestro un criminal de verdad y además con cuatro años un chamaco yo no podría ser que mi hijo con cuatro años yo creo que él ni siquiera sabía la magnitud de la vaina pero no ahora lo ve no es algo que se le haya perdido ahorita está hablando con el micrófono aquí a los cuatro años mira y grabé de arriba abajo dime algo ahí bro obviamente de tu extensa carrera no eso no eso no marico no déjame preguntarle voy con otra obviamente en tu extensa carrera mira voy 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 te respondo ahorita te respondo ahorita me marie me marie ya me conté esa anécdota ya va es una vaina que yo quiero no es que le voy a preguntar porque te voy a dar un burro de risa yo creo que me están llamando ella come una hamburguesa por ahí llame Benito hablamos ahorita no hermano vente pero no llores yo me llevo Benito y todo bro porque me estás corriendo generación adolorida no vale era una pregunta sencilla era una pregunta sencilla lánzate 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 era sencillo de todos los países donde has tocado cuál ha sido como el más loco así que has llegado como una vaina que tú dices esta gente no tiene nada que ver con la cultura de la salsa ni un carajo y que se está interviendo salsa Japón Japón ya habíamos hablado de eso con otra agrupación y nos dijeron Japón Japón fue Waco Waco claro ellos nos dijeron lo mismo que en Japón hay gente seguidora músicos que hacen la música de Waco eso fue lo que ellos nos contaron la tercera vez que nos dicen no vale que nos pasa a nosotros ¿dónde está el equipo Japón bro? no no Italia que le escribió los promotores Japón Japón bueno que hay Japón te pica pero y tú una vez tú pones en Italia una vez tú en Italia marico si o sea Japón vacílate la Huawei ay sí hojinito y eso háblale claro cuál es lo que suéltale ¿qué significa esta vaina? mira en Italia marico una discoteca y vaina y nadie hablaba español bueno para mí no nadie habla español y entonces la vaina sí y cantándole perdón no cantando pero bailando las canciones nosotros echándole pierna y vaina y yo decía pero esta gente cuál es la noche marico y habían en esa época no sé de 15 o 20 años había discotecas que en el día eran ¿cómo se llama? academias de baile de salsa la noche era la fiesta para que fuera la gente que aprendió en la mañana el que aprendió en la mañana en mi casa hacíamos eso en mi barrio hacíamos eso en mi barrio hacíamos eso y le llamábamos Matiné DJ Chicho en los controles salú al hermano Chicho ahí era cuando usaba la gelatina papi gelatina pegado pegado con gelatina sin miedo aquí sin miedo a la muerte claro vale yo tenía cabello y me nace el Tres y Magrady tranquilo mano relajado tranquilo mano está identificado no tiene piedra que te he hecho tranquilo papi lo primero es la aceptación la aceptación es lo primero después que usted se acepta tal cual ni que llueva para arriba eso no hay nada se puso odioso Randy no está loca hablando de Calvini me asusten vale elio de Guatuzzi papá misión oye pero es Guatuzzi que está que te quitarle casualmente saludo a la gente por ahí en Italia a las ragazas sobre todo a los ragazos no me marie divonliuvene ¿cómo que se llama? ¡verda! ¡verda! ¡cuítalo! a ver favorearme en español brother de bien de bien ese era para el domingo mami bueno tú no estabas en esa época tranquila tía estando ¿dónde está? no le preguntaba a la chamba ah pero como se dice te quiero mucho divonliuvene ya listo listo lo único que aprendiste sí sí bueno pero que era necesario cualquiera que decía divonliuvene divonliuvene es como los niños cuando los muchachos están chiquitos lo primero que aprenden es decir una grosería es verdad es que porque lo que uno necesita en la vida lo primero que uno necesita en la vida es como mandar a la gente mariagel mariagel lo primero es verdad viste ya ustedes saben ah bueno ahora sí vamos a empezar con una pregunta seria vamos a ponerlo en serio disculpa que se les quedó y la vaina pero es que marica vea mi gente ya tenemos 40 minutos con una entrevista de mamá y el gallo no no esto no podemos continuar si tienen alguna pregunta importante es el momento es el momento comentenla aquí por favor es el momento zúmbate mafio tú no has preguntado nada señor sobre todo sobre todo los señores que mafio sobre todo los purés de la cuestión yo también soy más o menos purés tengo tres hijos soy abuelo pero tampoco purés así no hay nada loca no hable de eso pregunta 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 papi que llegó el momento de las preguntas llegó el momento de las preguntas serias bienvenido ¿cuántos shows en un año? como para sacar una idea te lo pregunto porque lo hablamos con otra agrupación nos aturdieron no si llevan la cuenta son yo los felicito no 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 una cuenta medida un aproximado un aproximado porque mira nosotros músicos también en la movida urbana hacemos un par de shows en un mes en un inicio de carrera chévere y uno se siente chévere haces cuatro shows a uno semanal está chévere empieza a hacer dos por noche cada fin y está chévere pero hay gente que toca cuatro veces diario durante un mes ah no esos son los gaiteros ya son los gaiteros ya son los gaiteros no no mira ahorita que hablas de eso en realidad no sabemos cantidades no sabría decir no no pero dependiendo hay una gira que podemos como les dije anteriormente el caso de Estados Unidos de Europa lo trabajamos mucho con la colonia dominicana ok lo que pasa en Santo Domingo es una referencia repercuta para Europa porque sí para Nueva York primeramente y vas a Nueva York y ya estando en Nueva York tú planificas mira voy para Nueva York el mes que viene cuadras Boston hace Massachusetts Washington las partes cercas hay dos, tres horas pero está con ese círculo dominicano yo puedo hacer al año cinco giras de Estados Unidos el caso de Perú fue nuestra primera plaza con los adolescentes bueno ellos conocen Perú es la locura la locura de arriba la experiencia más fuerte que hemos vivido mi hermano y yo en Perú fue nos tocaron unas fiestas patrias en Perú y tocamos jueves viernes sábado y domingo tres shows por día y el último show del domingo llegamos al hotel nos bañamos y nos fuimos para el aeropuerto que nos veníamos para Venezuela tú por lo menos te acuerdas de qué es lo que estaban celebrando no no por lo menos solo sé que estaban celebrando pero yo estaba vacilando no 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 este pana tiene una memoria de pana que es prodigio o sea pero un aproximado de qué número 10 giras al año 10 giras 10 giras al año la mayor cantidad de shows y las giras compuestas por qué cantidad de shows por lo menos en Perú podemos tener una gira 20 shows cuánto dura una gira con 20 espectáculos en Perú como dos meses dos meses de República Dominicana sí somos específicos en Santo Domingo hacemos discotecas en Santo Domingo de Estados Unidos sí porque trabajamos la colonia dominicana la peruana la colombiana porque como solista me la has hecho esta chamba sí hemos tenido la suerte como intérprete de un repertorio que que se hizo muy conocido a nivel internacional increíble y en este momento con con la situación migratoria del país este con ese poco venezolanos que andan por ahí han surgido este aunque no necesariamente nosotros viajamos con el público venezolano este pero si vemos un movimiento en el caso de los DJ claro que van a Perú y es un es un público específico venezolano la música pero que nosotros estamos yo digo siempre que estamos conociendo esa tradición de de inmigrantes nosotros no éramos un país exacto migrante y este todas estas relaciones estrategias de los managers son nuevas para nosotros y para los artistas que que no han hecho giras internacionales pero que habilidosamente un manager puede ver que un sector puede ser negocio y ahora un artista venezolano pero este yo creo que lo más bonito es cuando cuando tú cultivas el público de ese país este que llegas al aeropuerto y la gente te conoce este que están unos medios esperándote en el aeropuerto para entrevistarte hay una una experiencia de un grupo de Puerto Rico que es de Rigue cultura profética este sabía quienes eran por referencia a la música que ellos oyen y entonces yo llego al aeropuerto de Lima y estaban unos medios esperando a cultura profética cuando yo salgo mucha gente me conoce relaciona que la gente los periodistas que estaban y las cámaras todos los medios que estaban me estaban esperando claro te adornaron cuando yo salgo la gente me aplaude y entonces los mismos medios tuvieron que voltear me adornan los medios y estamos hablando y una de las experiencias más bonitas que he tenido en en la música es que llegan los artistas de cultura profética que me llamó mucho la atención porque el pana tenía el coco raspado con un solo de heredas entonces el tipo llega me monta la mano en el hombro y saluda a los medios y entonces dice le doy las gracias a este artista no lo conozco pero le doy las gracias porque yo tuve un retraso y no pude llegar a la hora y entonces en eso le aguantaste la prensa yo le doy las gracias a la prensa le doy las gracias al pana y entonces una una peruana que estaba me dice que cantara una canción me pide que cantara por sonido ideal yo canto por sonido ideal y cuando canto por sonido ideal el pana voltea así claro que si te conozco y tú eres quien canta eso claro que te conozco el hombre me agarró y me cargó mira ese es Willy ese es Willy Rodríguez y saludos hermanos creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de toparnos así sea de chocar con él así sea por las redes hemos tenido una buena experiencia excelentísima persona gran artista es algo increíble que es lo de lo de la música el repertorio y por ejemplo esto es una opinión muy personal o sea yo considero que ese repertorio que tienen ustedes es trascendental o sea esa es una música que te lo aseguro que en 20 años va a sonar igual en todos lados como sonaba hace 20 años y la van a seguir poniendo y la van a seguir poniendo porque es que esa música marcó una generación dos y tres generaciones es real entonces ya ese repertorio que ustedes tienen que es trascendental yo les pregunto ahora ¿a dónde va ahora? Wilmer Lozano ¿a dónde va la música justo en este momento de tu historia de tu carrera lleno de tantos éxitos y de tantas experiencias ¿a dónde va Wilmer Lozano? ¿a dónde van los Lozanos? ¿a dónde va este proyecto? que gracias por ser nosotros la exclusiva de tenerlo ustedes como proyecto ahora ¿para dónde van ahora ustedes? échame un poco el cuento bueno uno como artista siempre tiene un patrón mi parte discográfica como dije la trabajo mucho Tomás Monchi Bernal era quien producía mis temas recientemente desaparecidos pero yo siento que Dios me puso este proyecto me quitó una parte de mi vida artística y me dio este proyecto tan bonito que como ya conversamos aparte del ambiente familiar hay un compromiso y un desarrollo porque hay mucho talento entonces que el hecho de que yo cante un tema y que ese tema me inspire a que terminó la canción y yo volteo y le digo a Robert Robert tenemos que hacer una producción de esto porque el público percibe nuestra música pero el público no sabe lo que percibimos nosotros de su atención de su atracción y más importante lo que sentimos nosotros los artistas cuando interpretamos una canción y lo que sentimos por lo que está pasando artísticamente del talento que te acompaña en ese momento yo creo que es una de las cosas más importantes para el desarrollo de un artículo claro y a donde vamos digamos que no es cierto pero no se sabe hay un planeamiento hay un planeamiento en cuanto a para donde vamos definitivamente te puedo decir vamos a armar un nuevo proyecto estamos encaminando este proyecto que salió de las influencias tanto de mi hermano como mías de querer buscar sonidos nuevos de integrar a mi tío y a mi papá en la onda en que vénganse con nosotros para que un ratico vamos porque obviamente la influencia que ellos dejaron en nosotros y siguen dejando es algo que verga marico es una vaina muy arrecha porque o sea mi hermanito podemos escuchar cultura profética y después marico pon Tito Vales si con Ovaldo Román ¿quién es Tito Vales? te raspé ¿viste? no, no, no por lo cual Tito Vales es un músico increíble Tito Vales no sé Tito Vales te raspamos no, no a mí nadie me ha raspado mi nadie me ha raspado pero hermano coño pero ¿qué pasó? un músico histórico no, no, no sigue desarrollando yo les tengo un productor o sea yo les tengo una persona ahí que de repente no sé si les interesa que trabajó contigo hace años no sé si quieres Porfi Valoa yo lo tengo ahí saludos saludos hola Porfi un extraordinario productor excelentísimo arreglista y compositor y yo creo que es bien importante destacar destacar bien los créditos de un proyecto musical que dio unos buenos resultados tanto como para él para nosotros como público hace años este antes de yo participar en el proyecto adolescente yo trabajaba con Joey Ruiz un excelentísimo salsero venezolano ya desaparecido y este pan estudiaba tanto que él semanal se estudiaba una palabra del diccionario la palabra que fuese y él decía que él podía entablir contigo una conversación en sinónimo que tú no le ibas a entender nada más de la clase de estudio que te llevaba yo participo en este proyecto se dieron buenos resultados porque fue un éxito hicimos gira para Europa Estados Unidos toda Latinoamérica y decir que que esa agrupación no fue importante en mi carrera es un error totalmente y negar el talento de Porfi es otro error este aunque para nadie tampoco es un secreto todas las dificultades que que yo como como intérprete tuve que pasar por vamos a decir x o y razones x o y razones conflictos de intereses lo podemos decir como que conflictos de intereses yo lo diría más de celo pero pero un celo enfermo detalles porque el hecho de hacer una denuncia una demanda por algo que ni siquiera es legal porque llegar a ese punto es bastante rudo yo por lo menos sé o por lo menos creo conozco cierto cuento de que les mandaron a parar un show no muchísimo pero una sola vez fue que funcionó en una presentación que iba a hacer con Sócrates ok en Maracaibo y llegó un momento que la actitud de los abogados y el fiscal sacaron a Sócrates de las casillas porque era una situación era fuerte muy fuerte sí aparte de la azúcar era gracias mafia era la vergüenza que se estaba pasando en el momento porque ya nosotros estamos anunciados este y la actitud de Sócrates que no la pudo contener la 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 tomaron como una agresión en pocas palabras el hermano se le puso feo y fue la manera que nos pudieron suspender la actuación pero más no por lo que ellos querían te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en una discoteca aquí en Caracas que ya no existe el Zarao ok creo que de eso es lo que te estaba hablando voy a hacer un show y entonces cuando llego al Zarao están dos policías esperándome en la puerta así qué y entonces los tipos fueron muy decentes me dicen buenas noches hermano este lo están esperando en la oficina necesitan hablar con usted este hay un tribunal habilitado en el Zarao que quiere hablar contigo los músicos siempre con el mambo te robaste unos manteles te robaste unos ceniceros y entonces llegamos al sitio y efectivamente estaba un fiscal estaban dos abogados de Porfi y dos señoras una que escribía todo lo que se hablaba y otra con un grabador y entonces el abogado de Porfi muy agresivamente me dice mira esto es sencillo nosotros estamos aquí porque tú no puedes cantar y entonces cuando me dice así yo le digo al abogado hermanito pero mira no estoy ronco no tengo gripe yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí le puedo echar a bola no me siento mal ni nada y entonces el fiscal entiende que yo estaba perdido o sea que yo no sabía no entendía la situación entonces el tipo me dice no hijo en realidad tú sí puedes cantar lo que no puedes es interpretar temas que le pertenezcan a Porfi y a loba yo le digo hermanito de verdad que no entiendo lo que me está diciendo entonces el tipo me dice no esto es sencillo o sea Porfi y a loba como autor de estos temas él no quiere que tú interpretes sus canciones cuál es la parte que no entiende yo le digo mira la parte que no entiendo es que para que se grabe una canción debe tener la autorización de su autor sin esa autorización esa canción no se puede publicar no se puede sacar en disco y una vez que el autor autoriza su canción pasa a ser de conocimiento público legalmente que es el conocimiento público que ya yo escuché la canción yo me la sé entonces imagínate que si yo la quiero cantar la canto imagínate que ahorita pongan una canción allá afuera de Porfi y a loba y la gente que estaban bailando le llegue el abogado y le diga epa tú no puedes bailar eso están cantando la canción entonces está complicado no hay una una ley una ley que te restrinja eso que te diga mira cantar esa canción es un delito entonces si ellos lo están cantando yo también la puedo cantar o sea tú la aplicaste la del derecho ciudadano es un derecho tuyo como ciudadano como ciudadano claro pero la ley de autor me ampara a mí porque yo fui el primer intérprete de la canción de la canción yo no estoy diciendo que la canción es mía la canción tiene su autoría y la ley de autor ampara en primer nivel el autor la ley de autor tiene unos derechos conexos que amparan a los intérpretes y a los ejecutantes de una obra musical entonces cada vez que suena esa canción yo voy a cobrar en Perú en Colombia en Estados Unidos en Japón y en todos lados mi derecho como intérprete de esas canciones ok entonces cuando se presta la publicidad que esa parte no la hablamos de 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 la la otra imagen de una publicidad maliciosa este bebé tenía estaba en cuarto grado pero tenía el mismo peso cabe destacar y salió un reportaje donde decía que yo estaba demandado por 500 millones de bolívares y que iba a ir preso porque estaba ganando las canciones que no estaban permitidas el center en el colegio porque unos amiguitos le llevaron el periódico y como en la película y entonces él estaba aterrado que no quería que yo ni siquiera saliera de la casa porque me iba a llevar preso entonces eso ahí me marcó muchísimo pero la música el destino de cuando uno hace las cosas bien siempre le da un premio este la música me acaba de dar un regalo bien bonito y es que casualmente ellos van a salir en un proyecto donde están haciendo un bailing de música de la que nosotros realizamos con el hijo de Porfi Valoa duro duro yo creo que es una de las cosas bonitas que nos puede brindar la música no era un secreto la vaina la música pasa por encima de cualquier cosa me imagino que no era un secreto y primicia aquí en la casa recta estamos soltando los hijos de Wilmer con el hijo de Porfi vale que loco por Porfi salud a Porfi cuando Wilmer se torna como un de serie todo el mundo viviendo y dice sí porque no sé qué se mete en la película se la vive cuando él conversa todo este todo este rollo y todo este pedo yo a veces pienso supongamos que yo soy escritor y yo hago un libro digamos para los chamos de quinto grado de lenguaje de quinto grado y mi libro y mi libro sale se publica no sé qué entonces yo voy a yo voy a un sitio o no sé a decir ya va ya va que yo no quiero que los chamitos de este colegio de quinto grado no le dan mi libro esa cita no la hagas no digas esa frase que eso es mi libro algo así no le das mi libro porque me vas a tapar los ojos no le das mi libro el ejemplo que siempre pone mi papá es como que le prohíban a Oscar de León que no cante y llorará porque la grabó con la dimensión latina no puede ser bueno no ya va en todo el respeto artísticamente también como como productor como todo lo que claro mano usted es Kiko no es mi pelota no juego con nadie no hay nada espero que podamos invitarlo en algún momento para que eso claro no escucha mete la ventana si no te gustó algo de lo que se dijo aquí tú puedes venir a defenderte tú sabes que a mí me encantaría a mí me encantaría me encantaría si él ve esto este hola hola y quiere venir yo lo voy a etiquetar yo lo voy a etiquetar quiere venir y yo me encantaría estar aquí también porque yo a veces escucho entrevistas que él conversa sus cosas no sé qué pero él tiene su punto como nosotros ahorita tenemos nuestro punto sería bueno no es un reto y tampoco me interesa esa vaina este pero que él esté ahí pero sería divertido y que conversemos que conversemos porque nosotros vivimos vainas arrechas que él sabe yo estoy escuchando yo ya no me cuenta no bueno marico comíamos pan con pan solo para hacer la coreografía en la vaina y estamos aquí o sea marico de cero o sea bueno todo el día metimos en un estudio la lucha la lucha la lucha no 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 que no viene a caso decirlo yo estoy seguro que si él está sentado aquí conmigo así él no va a tener esa 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 como para negar ese ímpetu de como él habla a veces yo lo he visto conversando en entrevistas y vainas siéntate aquí y vamos a conversar o sea pon la cámara ahí lo que tú quieras sin cámara vamos a conversar de caballero ¿cuál es tu posición? muy bien muy bien un aplauso por eso vieja vamos a conversar yo pienso yo pienso que lo que pasa es que en esa época nosotros éramos sus competencias más fuertes entonces una manera una manera de defenderse de atacarnos de anularnos era de esa manera claro yo creo que a estas alturas ya es hasta otro punto de vista claro y conclusión hace más de 20 años de este pedo de que nosotros supuestamente no podemos cantar sus canciones y estamos aquí todavía la cantamos o sea coño date cuenta marico te quitaron los reales o sea no sé ¿sabes? que él percibe dinero por eso no, no, no que le quitaron los reales los abogados que le cobraban para hacer el trabajo claro ¿entiendes? y entonces ojo ¿y en qué le perjudicaba? le dejo de perjudicarlo la gente está cantando sus canciones pues si yo la canto dame un poco más tú la estás escuchando la está percibiendo él está percibiendo Inés o sea marico todos estamos bien ¿cuál es el rollo? que éramos en la competencia pienso podrían ser no sé bueno lo importante es que bueno seguimos vacilando la gente sigue vacilando y ahí vacile para rato y el convive también háblale claro porfis que estás invitado háblale quedó el reto abierto tú verás si te llega o no te llega suéltale vamos a borrarla con esa bro mira por ahí ando un paniquí que cinco minutos no ya estamos llegando la semana pasada ya estamos llegando como tenemos como una semana ya en realidad si estamos llegando al final brother escúchame increíble todo lo que nos acaban de contar increíble porque estoy seguro que así como yo quería saberlo hay mucha gente allí que le va a interesar todo este contenido y todo lo que hemos desarrollado aquí porque mucha gente no sabe era lo que hablamos la otra vez o sea acuerda que la gente ve la película que tú montas pero no ves lo que está detrás de la película pasa Ray que me llegó esto así que he visto entrevistas donde donde panas que están con él que son sus cantantes no sé sus seguidores sus cantantes sus intérpretes que se hablan como con una propiedad o no sé qué claro que sí porque nosotros y vaina brother no hables tú no estabas ahí cuando nació el peo o sea coño ten la delicadeza ten prudencia respetar 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 un poquito de por favor un poquito de por favor bueno esa es una buena manera de llevarnos esta conversa que ha sido increíble maravilloso tener la oportunidad además de vacilarnos la música de que nos cuenten cómo la han hecho claro la nota no era conversada de este tema no 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 pero eso está eso está bueno fluyó yo quería saberlo yo en particular a nosotros no nos gusta hablar de los problemas de Venezuela pero estamos en Venezuela edita todo esto papi no ahora sí grabando mi gente esto es la casa rec esto es el concierto podcast hecho por mí a producciones el hermano Dimitri parte de la producción general de la cuestión ok ok ahora que por favor habla el padre oye sí oye sí mafio llego despide llego despide el programa por favor llame yo antes que despidas mi rey un segundito tengo entendido que tú eres músico y que cantas vamos a cantar algo aquí nosotros antes que como no ok mamá mamá te lo voy a poner en youtube lánzate que te seguimos pero coño no rapero rata es una canción de la agrupación lo que es no 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 rapea vale rapea que eres tú lo que tú quieras hermano lo que tú quieras te puedo mostrar algo salzoso me dispararon por la espalda ananae perros callegueros que le di de comer por trelochas por una falda ananae pero allá arriba hay un dios que para abajo están rezando para que me caiga ananae me quieren ver jodido quieren tener lo mío pero yo vi un dios que para abajo ve y con él no van a poder un aplauso para osuna te lo juro un aplauso para el viejo me sorprende tú marico piazo de letra piazo de melodía bien de piña el rap venezolano ha avanzado muchísimo al punto de que me gusta la salsa y trato de imprimírselo un poquito ya se lo mostraré con calma ya le hablé a los muchachos que a ti también te tengo que mostrar eso activo 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 mi gente que dios me los bendiga a todos la casa reg mil gracias a la casa reg de verdad siempre agradecido lucero jota jancarlo alejandro darwin yendry es que ellos se me arrechan sino los nombres adriana rodríguez adriana álvarez corina castillo flor la señora y los muchachos que están por ahí vale dios me los bendiga a todas las personas que vinieron a los músicos mulato y mulatico los quiero más que el carajo ok porque bladivir porque le dice mulato si no bladivir vale bueno rafael rafael y mulatico ok ok mi gente espero que en la próxima oportunidad nos acompañen de nuevo espero que haya otro talento tan increíble como este es más se lo prometemos nuestra misión es llevarle la mejor música y olvidar que tuvimos que ocho meses sin conciertos algo así eso fue eso fue la casa rec y el concierto si eso fue bandera la casa rec y el concierto les revivió la rumba a la gente si sea por youtube somos nosotros que te puedo decir nos fuimos los lozanos los lozanos te amo más que a mi vida te amo con pasión amo tu vida entera que habla mi corazón pobre mío deja que te llame pobre mío déjame soñar pobre mío en tu mechamentos pobre mío te quiero encontrar amo los momentos cuando estoy junto en ti y quieras en el viento y poderte seguir pobre mío deja que te beses pobre mío déjame soñar pobre mío en tu mechamento